Música Good morning Hoy hemos estado toda la mañana con esta bulla de miércoles Y apenas estamos a lunes Tiene loca, mi vecino me tiene loca Lleva como dos semanas haciendo no sé qué tanto en el balcón Y es un bullicio horroroso Que me perdonarán por la bulla, no puedo hacer nada Me voy al supermercado Así que acompáñenme a mi rutina de mañana Ayer les hice la de la noche y les hago la de mañana Contorno de ojos Ácido hialurónico Cremita Muy importante protector solar para no chamuscarnos ni arrugarnos tan rápido Puedo Y ahora ya estamos ready para el supermercado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esas son las más bellas. Uh, mensaje. Quesito, el mejor queso parmesano también. Bueno, no el mejor, pero el más barato entre los... El mejor entre los más baratos. Esa es. Cosa que no puede faltar en una casa venezolana. Solana Arena Pan. Ay, me boté la Arena Pan. Cosas que nos salvan en la vida y el universo. Menestras en lata, carautas en lata. Lo máximo. Esta es mexicana y la vamos a probar. Así que vimos esto y dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Esto se ha convertido en mis últimas obsesiones. He intentado dejar las cosas muy dulces porque sé que hacen daño. Y yo soy súper fan de las gomitas ácidas. Me encantan. Y esto de acá son como gomitas ácidas. Me encantan. Entonces cuando estoy trabajando y tengo como esa ansiedad de picar algo, en vez de agarrar unas galletas, unas oreos o algo, me como un puñado de arándanos. Y es que están muy, muy, muy ricos. Limones que no pueden faltar en esta casa, en este hogar. Ponemos la nevera en modo compras para que enfríe todo más rápido. Uy, y casi me olvido de guardar la cebolla blanca o cebollín, como le digan a ustedes, en sus regiones, países o lo que sea. Voy a ponerlo aquí. Y ahí como un poquito de espacio. Ahora solo quedan cosas para el cuerpo. Mi crema del cuerpo. Un jugo de bucal. Shampoocillo para mí. Y mi jabón. La producción usa jabones y shampoos diferentes a los míos porque es muy... Pero me faltó comprar el acondicionador de cabello que es de otra marca, que eso no había nada en el mes. Ahora sí, cerramos y otro día limpiamos y organizamos esta la cena que está sucia y desordenada, pero bueno. Sí, voy a desayunar a las dos y media del día. Un sanduchito que me hice con mayonesa, jamoncito y tomate. Bueno, ya descansé un buen ratito y me voy a poner a lavar la cortina, la otra cortina que me llegó para poder como que emparejar las dos cortinas. Abortada la misión de lavar la cortina, entré y producción me hizo así. Aléjate de la cocina. Hasta que yo termine no te quiero ahí adentro. Yo, ah bueno, entonces está bien. Por cierto, me está volviendo loco el vecino. Me escuchó. Pero otra vez vuelve con su ñillo. No sé qué están haciendo en su casa, pero me tiene harta. Estoy editando las fotitos de navidad de Emma. Ya me quedan nada más dos fotos. Entonces le quiero corregir un poquito las ojeras y ponerle un poquito de rubor porque esta niña es muy blanca. Entonces es como para que se vea un poquito más colorida. Y así quedó. Ay, cosita tierna. Ahí no sé si se nota la diferencia desde la pantalla, pero están las chapitas. Creo que sí se ve un poquito. Son casi las 8 de la noche. Yo recién termino de editar el vlog. ¿Y adivinen qué? Ni siquiera he almorzado porque no sé en qué momento se me fue la tarde tan rápido que me puse. Diz que iba a descansar yo, ¿no? Terminé trabajando igual y me doy cuenta que ya son casi las 8 de la noche. No había terminado de editar el vlog. Lo edité así rapidito. Y ahora tengo hambre porque no he desayuno. Bueno, sí desayuné, porque no almorcé. Así que vamos a hacer. La vieja confiable, básicamente después de las arepas, la otra cosa que sé hacer, pasta. Vámonos. Por cierto, ya lavé la otra cortina y así quedó. Debería quitar esa escoba de ahí y debería desempacar el arbolito que está ahí en una funda negra. Está medio desordenado esto. Esto lo hago mañana. Yo no quiero saber nada de esto ahorita. Yo no quiero saber nada de esto. Yo no quiero saber nada de esto. Y ahora sí añadimos la salsa. Agarro estas hojitas de albahaca que les voy a aplicar y les voy a poner a la salsa. Ya le he hecho unas gotitas de picante. Y ahora sí quedó mi pasta de champiñones. Le puse un poquito más de albahaca. Me hice estos tornillitos que son de varios sabores. Y también me hice un pan de ajo que se me quemó. Pero bueno, se me quemó el pan de ajo por estar pendiente de la miniatura y estaba haciendo todo para subir el video del video de ayer. Así que bueno, ya no puedo hacer nada. Ahora sí me voy a comer, acostar y ya me mira. Así que nos vemos ustedes y yo mañana en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!